Hoy precisamente estamos celebrando los días de los pueblos indígenas, internacionales de los pueblos indígenas. Y un pueblo que olvida sus raíces difícilmente, es un pueblo que está condenado a desaparecer. Y yo creo que las raíces que tiene el pueblo mexicano son profundamente indígenas. Si hoy nos olvidamos de este asidero a nuestro pasado, difícilmente tenemos posibilidad de sobrevivir en un mundo tan violento como nos ha tocado en este principio del siglo. Recordar o acogerse, más que recordar, acogerse a nuestras raíces es acogernos a este asidero que hace posible que continuemos nuestra vida y reconocernos a nosotros mismos como parte de esta humanidad y como parte de esta aldea global. Dar a la humanidad también estos símbolos que están profundamente entraizados en la tierra, que tienen mucho que ver precisamente con uno de los símbolos que hoy nos da, se pone también de fiesta con nosotros que es el agua. Felicidades y que bueno que hoy iniciamos esta fiesta, que sea para bien. Los recobes son blancos de aquí, el vacío, de hecho forma parte del atuendo de Celaya. Y el telar que tenemos allí es un telar de cintura de la comunidad de Ojo Seco, donde ya les decía que hay mucha tradición en cuanto a textil. Ahorita ahí en Casa de Cultura estaba una persona haciendo justamente, tejiendo con este tipo de telares. Sí, nuestras comunidades son ricas, muy ricas en cuanto al trabajo de cultura popular. Falta nada más impulsarlos un poquito más, sacarlos más, no tenerlos escondidos. Y yo creo que logramos tener un acervo gigantesco. Todo aquello es también de la comunidad de El Sao, Ojo Seco, Tamayo. Estas fiestas que acá son... ...